Muy contentos porque esperamos que ya sea la absoluta realidad de la concreción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Una planta que hace muchos años debería haber estado terminada. Una planta que es necesaria no solamente para los vecinos de Cuadro Nacional que sufren estos fuertes olores que estamos viviendo y experimentando todos, sino para todo San Rafael. San Rafael está colapsado en términos de cloacas, de infraestructura cloacal. Y no se pueden seguir haciendo más cloacas si esto no es una realidad. Así que contentos con esta concreción, contentos con que el Ministerio de Infraestructura y el Gobernador hayan decidido darle la prioridad a esta planta como una de las obras más importantes para el año, para la provincia.